Me llamo Christopher y fui provocado por unos ministeriales que venían por mi papá. Mi papá se iba a ir, pero hasta que le enseñaron una orden de prevención, y dijeron que la orden de prevención valía madre, y se lo quisieron llevar y no pudieron. Y a los 15 minutos regresaron con más carros, patrulleros, y como unas 20 personas entraron a la casa a inculcar todo. Hicieron un tiradero, romperon vidros, romperon el vidro del carro, romperon más o menos cuatro vidros del carro. ¿Te hicieron algo a ti? Sí, me empezaron a pegar, me apuntaron con una pistola, y me empezaron a pegar en las costillas, y me les quise escapar y me empezaron a pegar otra vez. Cada vez que hablaba me pegaban. ¿Qué edad tienes? Tengo 13 años.